hola buenos días saludos cordiales desde barcelona como estáis amigos bienvenidos a vuestro canal de youtube a ver gil planeta deporte para un día más comentar la actualidad deportiva a modo de píldora de opinión en primer lugar repito mis gracias mi agradecimiento a vuestro a vuestro seguimiento del canal y vuestra suscripción al mismo prometíamos que íbamos a hablar lo menos posible del caso de negreira en espera de que no haya de que haya más luz y taquígrafos pero es imposible prácticamente abstraerse del tema ya que es la comidilla a todas las horas del día de todos los informativos de la televisión de la radio y de la prensa escrita por lo cual como se generan nuevas noticias nuevas especulaciones pues tenemos que retomar el retomar el tema ayer ayer laporta pasó pasó al ataque y estuvo realmente con realmente contundente al negar y hablar de sinvergüenzas aquellos que ponen en duda el buen nombre y el prestigio del escudo del bar del barça bueno son palabras pero falta confirmarlo en hechos aquellos datos que justifiquen está este acerto de esta sección del presidente del presidente laporta el caso el caso real es que el barcelona comanda la liga con una diferencia sustancial sustantiva nueve puntos respecto al segundo clasificado que nosotros que el real madrid y justo en este momento pues salta esta salta esta noticia para que es que evidentemente desestabiliza o trata de desestabilizar al club y ya lo barruntaba ya lo barruntaba laporta cuando afirmaba que no era casualidad precisamente el resurgir de esta noticia una noticia que su que el inicio de esta irrepresunta irregularidad nace del año 2003 cuando mandaba juan 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 gaspar es evidente que este caso chapotea chapotea al barça de mala manera de mala manera de mala manera pero bueno aquí parece que el que sale de rosita es del real madrid el equipo que en la percepción de todos los aficionados sean del barça o sean de equipos es el más es el que resulta más aficionado más favorecido de la liga y los campeonatos nacionales a lo largo a lo largo de su historia efectivamente el real madrid está protegido por 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 un régimen franqui por un régimen franquista que le avaló y le sostuvo y le mantuvo y también en la época de democracia con una cantidad de gente con una cantidad de gente de alto de altos de alto estatus dentro de la sociedad que tienen como preferido los colores blancos sin ir más lejos actualmente pues el presidente del gobierno pedro sánchez el presidente de la federación luis rubiales el presidente de la liga javier tebas y tantos y tantos otros son suficientemente el real madrid más furibundos todavía son los anteriores presidentes del gobierno rajoy este que se levantaba y se acostaba con el marca y josé maría aznar todavía todavía queda fragante aquella afrenta que hizo josé maría aznar como presidente del gobierno al aléctrico de madrid cuando en una final entre los equipos madrileños en lisboa con en liza con la champions league aznar se abrazaba al volotado con 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 el presidente del real madrid florentino perez sin advertir no importando le vaya de que uno de los equipos que perdía por ese gol marcado por ramos en el minuto 93 fuera de tiempo pues era un equipo al cual él también representaba un equipo español y él representaba en su calidad de presidente del gobierno del gobierno de españa bueno a partir de aquí a partir del caso del caso del caso negreira pues a la espera de que el barcelona aporta aporte datos y aquí nomás no sé si uno se puede defender con el aquello tan manido de y tú y tú más efectivamente en el consta todo todo un detalle de agravios de agravios comparativos donde el real madrid ha salido muy favorecido y entre esos agravios datos concretos de jugo de jugadas de partidos y demás hay declaraciones algunos jugados de algunos de algunos jugadores el presidente 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 árbitro y todo por ejemplo por ejemplo josé luís plaza era el de que era el 80 era por dos etapas fue presidente del comité de árbitros y un árbitro de su que estaba colegiado el señor camacho ya afirmó que mientras josé luís plaza estuviera al frente de los árbitros el barça no sería campeón acertó casi casi de pleno le falló el año 84 que con terry benévoles en el banquillo el barcelona fue campeón un campeonato que ya empezó muy bien ganando por 0-3 en el bernabéu en el debut prácticamente de dos jovencitos de 25 años que venían del filial recordaréis rojo y calderet era que los era que las épocas que entre que cuando salían 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 al primer equipo los pocos que subían ya eran veteranos bueno pues más más cosas de esto hay una excepción también josé luís zapatero josé luís zapatero era un tibio barcelonista de los tiempos en que un jugador leonés césar rodríguez jugaba en el barça apodado el pelucas y era un nueve un aviador ahí creyó creció una corriente de simpatía hacia hacia el jugador y de ahí que zapatero tuviera como identidad los sin el barcelona pero vaya no excesivamente porque no hizo gala nunca de un barcelonismo de pro y es más en su en su periodo de al frente del gobierno de españa no visitó en ninguna ocasión 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 visitó la de ocha con cuido muy mucho la forma todo lo contrario de sus de eso antes de rajó y de y de andar con un día sí y otro también frecuenta en el palco ese lugar donde tantos negocios se realizan y hay otra vez otro ex ámbito y turral de gonzález que la trabaja para los medios de información para las para la cadena ser que ha sido muy explícito y contundente y afirmado que florentino pérez un día que arbitrando él encerró en un cuarto para decirle que él quería que le arbitrasen como al barça y turral de hizo dijo ya se acabó la conversación quiso que sus dos asistentes estuvieran también presentes en la conversación y pasó la incidencia al cta al comité técnico de árbitros pero aquí imposible increíblemente o no tan increíblemente la realidad es que no incoaró un expediente alguno con lo cual está esta esta grave intervención de florentino pérez pues quedó quedó parada no 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 tuvo no tuvo efecto no tuvo efectos más casos de más casos de incidencia está en la época de muriño cuando muriño fue a buscar al árbitro en el parque al acabar al acabar un partido de de un clásico o o rantía que josé luís plaza le llamaba le llamaba al árbitro cuando tenía que arbitrar al real maíz antes para para advertirle la conveniencia de que hiciera un buen un buen arbitraje y con pocas palabras y a buen entendedor con pocas palabras basta también se recuerda a josé maría no cuando le dijo al periodista al notario de la actualidad en aquel entonces josé maría garcía el butanito cañosamente llamado que le decía que le decía josé maría al al real al madrid hay que ayudarle como claro lo ayudaron ya se ayudaron los organismos oficiales con los pelotazos de la ciudad deportiva con con otros y otros y otros muchos por cierto uno de estos está está subyúdice está en la en la uefa y hasta incluso el real madrid ha ha aprovisionado una cantidad superior a 20 millones para descubrir la sanación que ya que ya tiene prevista le caiga le caiga encima pero bueno de esto se habla poco o nada conviene más el ruido de los despachos que vengan del que vengan del mediterráneo en fin luego hay otro otro caso el director el director de la agencia tributaria es el señor el señor ignacio rujarabo también también le amenazó también destaca en declaraciones a la cadena a la radio barcelona también destaca que florentino perez la amenazó con retirar al real madrid de la liga si no paraban las continuas las continuas inspecciones de hacienda en fin todo podríamos continuar en más datos y son prolijos de esta información es muy prolija y sin embargo pues lo que lo hay que decir este intento chapucero quizás y pero cualquier caso baldío de barcelona que ha costado un dinero que tratar de tratar tratar tratará de justificar hasta donde ha ido parar casi siete millones de pesetas de euros pero que no parece que tuvieran influencia cara a que el barcelona tuviera una ventaja por ayudas arbitrales porque en el repaso de los campeonatos de los partidos esas esas ventajas teóricas no se advierte de lo contrario la liga del 2014 no se hubiera perdido miserablemente por un error del del colegiado valenciano mateo la hoz cuando en el último minuto del último partido de liga del camp no privó un gol a leo messi por señalarle un inexistente fuera de juego simplemente con ese con ese error el barcelo había sido campeón de liga pero el error fue oportuno en fin esto esto es lo que hay no 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 nos atrevemos a decir que aparcamos el tema esperamos mañana hablar ya de este clásico de este clásico que es avecina para este mismo que viene pero bien el tema este de el tema este dará para muchas horas de radio de televisión de streaming y en fin lamentablemente la noticia por tiempo está estará más fuera de los retángulos de juego adiós amigos